Wow, Pau, se ve que estás como que adentrándote a la nada. Pau, en su hábitat natural, no hombre. Yo. Por eso le dije, es un chiste, porque no podrías estar más fuera de tu elemento, Pau. A ver, no. ¿Qué pasó, Pau? A ver, esos son los precursores del movimiento punk en Inglaterra, se llaman The Sex Pistols. Pedí una hamburguesa de pollo, perdón, a ver, no. Crispy, onions, bacon bits. ¿Qué puede ser? Yo pedí, son papas. Pues con 14 euros debería de incluir una papita, ¿no? ¿Qué es eso? Cake. ¡Oh! Pura nutrición profesional. A mí me gusta más Genesis con Philpott. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mira, nada más. ¡Ah, Lalo! ¡Qué es, Arturo! Igualito, ¿sabes? Me gustan más los que tienen sin amantes. A mí también, pero hay que ponerle cinta rosa. Ajá, hay que ponerle cinta rosa. ¿Sentí una avejorro ahí? ¿Sentí una avejorro ahí? Justo cuando dijo... ¡Ahorita anda atrás! ¡Qué bonito! ¡Ay, aterrizó bien bonito! A ver, muy bonitas aquí, pero luego están matando a pajaritos. No, si es un pájaro. ¡Ay, no! Se lo estaba comiendo en la mañana en el parking lot. No, ¿quién a quién? Don Porfirio. Barras y acomodas el vivotón. A ver, vamos a ver lo que está aquí. Te digo que sí. ¿Cómo así? ¿Te hablan? ¡Mollerida! A ver, ¿qué vas a comprar? Si quieres, no veo. No veo, no veo. Si es para mi cumplea. ¡Ay, sí! ¡Sentí una barbacoa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a darle al barbacoa expert, y es el último que comió el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Eso es muy bonito! Es el estilo birria, tipo... Es como la birra de Sonora. ¡Sí, eso es lo que usamos! ¿Tú vas a probar de un... ...Red Velvet Tristletches? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Oye, ¿cómo llegaste a hablar con ellos y que nos dieran cerca uno? ¡Se nos acerquea cerrado! ¡Abres la boca! ¡Abrí la puerta! ¡Emites sonidos coherentes! O sea, estaba cerrado esto y decía... Lo siento, we're closed. Y me dio mucha curiosidad, entonces... ¡Abrí! Y dije... ¡Ey! I know you're closed, but... Quiero saber si el de aquí es tipo paisa, el que está haciendo esta comida. Ya salió ella y dice... No es paisa, pero creo que el dude es de Arizona. Le dije... ¡I'm from Nogales! ¡Ey, dile! Y él le dijo... ¡Ey, some dude say it's from Nogales! Y luego salió este dude que resulta que es de Arizona. Y ya, empezamos a poco torear. ¡Viva nada más! ¡Y si, amor! ¡Mira, que los trabajó tres leches de... ¡Oh, my God! ¡Thank you so much! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Sí, of course! ¡Thank you! ¡Con todo! ¡Aguro a todo! ¡Inodebatible! ¡Hoy en la mañana me desafanaste, gacho! ¡No, estoy haciendo! ¡Ya está empezando la dinámica! ¡Ya empezamos la dinámica! O sea, quieres que vaya la de ti. No. Yo recogiendo... ...que lleguemos tipo siete y media, siete quince... ¿Cómo pasaste por Petunia con una seguridad tan tight que tienen aquí en la arena? Que está padrísimo que estamos a unos días de terminar la equidad de Europa y que sin querer, donde nos estacionamos, justo se estacionó los camiones del crew de Peter Gabriel. Pero lo más bonito es que estamos la mayoría aquí para disfrutar una gran noche de música en Escocia. ¡Para que puedas decir que las personas se te han dado! ¡Adiós, hermano! ¡Ja ja 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 ja! ¡No me acabé casi! ¡Ja ja 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 ja! ¡Estaba esperando que se le cayera el de arriba! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Tocan muy bien. Muy bonito. Lloré de dos canciones. ¡Súper cool! ¡Increíble! ¡Pero bonito! ¡¿Pero bonito?! ¡¿No?! De la pelea. ¡Ja ja 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 ja! ¡La posible! ¿La posible de pelear con los Escoceses? La pelea... No, he confiado. Ya cuando me agarre el valor para subirme y confrontar a los Escoceses, ya tenía varios planes dependiendo de la reacción. Uno era... Si tiraba un golpe yo me iba a mover, agarrar su brazo y tirarlo, porque había mucha inclinación. Y tirarlo, la única preocupación es que era que caiga arriba de Dani. Entonces tenía que ser una fuerza bárbara, con impulso lomo. Uy, les hizo manita de puerco y se acabó la bronca. Y si estás noticiendo un cierto acento, es porque somos mexicanos. Si te empiezas con un frijol, ¡tienes un burrito! Pero bueno, no llegó a nada de eso, todo eso es fantasía. Pidieron perdón, medio que medio. Se fueron un ratito y lo regresaron unos, pero bueno. Es como... Muchas gracias al equipo de M.U.S. por traernos... a.... Uhhh... Uhhh ¡We're chose here in Europe, we're from Mexico! Eso no es mas hoy de qué favorito. A ver, vamos por Churros. Vamos por Churros. Vamos por Churros. ¡Suscríbete! Pero ella trae tacones. ¡Snafret! Sí, así, así. ¡Está bien! Pero yo más. ¡Swats! No, luego me lastimos. ¡Ay, no te duelen! Los chistos son míos. Los chistos son ustedes. El pato es mejor que todos. El patito puede hacer todo lo de todos. ¡Mucho! ¡Gracias! ¡No! ¡Tres más shows! ¡Tres más shows! ¡Tres más shows! No, eso, así no funciona. Ok. ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Me pasé muy chido. Había una chava que me estaba haciendo así de que tranquila, que a ver si me ve y le hago así... Se puso a gritarle que me vio. Y yo, ¡ay, qué cute! ¿Qué tal los taquitos? Son muy buenos. ¿Usted? ¡Suscríbete! 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 ¿Están buenos? Estoy feliz con tacos. 10 de 10. No picas, pero... Ni una de las dos pica. Está bueno. Rafa en Glasgow. Recomendado. ¡Globler! ¿Es cuando les mandaron el con tacos? Salsita... Vamos a ver como grito... ¡Las está tratando de separar, eh! ¿Y tu chilequeles? ¡Muede malor!